A continuación te voy a mostrar las 3 mejores cuentas remuneradas a fecha de hoy. Así que si esto te interesa, coge sitio que empezamos. Seguramente cuando estés viendo este vídeo ya sea 2024. Así que antes de empezar, quiero desearte un próspero año nuevo. A muchos de vosotros seguramente este vídeo os cause desconcierto, ya que como he dicho anteriormente en numerables ocasiones, ahorrar no sirve para nada. Obviamente como todo en esta vida hay excepciones, entre las cuales se encuentran las que voy a mencionar a continuación. Las dos razones por las que yo ahorraría serían 1. Para crear mi fondo de emergencia y 2. Para almacenar liquidez en caso de que surja una oportunidad. El fondo de emergencia, como su nombre bien indica, es una cuenta en la cual vamos a depositar dinero que únicamente se podrá utilizar en caso de imprevisto o emergencia. Lo ideal es que este fondo tenga entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Gastos básicos como el alquiler, la comida, el agua, la luz, la electricidad... Para que te hagas una idea. Imagina que mis gastos básicos mensuales son de 1.000 euros al mes. Eso significa que mi fondo de emergencia debería tener entre 3.000 y 6.000 euros. Y obviamente ese dinero no es ni para vacaciones, ni para caprichos, ni para ocio. Sino que exclusivamente, y recalco exclusivamente, se utilizará para emergencias. Como una operación, la reparación de tu vehículo o cualquier gasto de última hora. El objetivo de este fondo de emergencia es no tener que recurrir a ningún préstamo. Ya que de esta forma tenemos la conciencia tranquila de que si cualquier cosa pasara, tenemos un fondo previsto para cubrir esa necesidad. Muy bien, Javier. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con la cuenta remunerada? Muy sencillo. Si dejas tu dinero parado en la cuenta bancaria, poco a poco irá devaluándose y por lo tanto perdiendo valor. Esto sucede gracias a algo llamado inflación. La inflación, o también conocido como índice de precios al consumo, es un indicador clave el cual nos muestra el consumo económico de un país. En resumen, que si el IPC sube, también lo hacen los precios y a su vez la inflación, lo que significa que tu dinero está perdiendo valor. Y por otro lado, en caso de que el IPC sea negativo, es decir que los precios disminuyan, tu dinero se estaría revalorizando. Pero eso casi nunca más. En esta gráfica podéis ver la evolución del IPC en España durante los últimos años. Como podéis ver, durante 2020 la inflación se encontraba en un punto negativo, aproximadamente en el menos 1%. Es decir, que durante esos años tu dinero no solo no hubiera perdido valor, sino que se hubiera revalorizado. Pero esto, como he comentado, no suele pasar. Y en 2021, con el comienzo de la pandemia, todo cambió. Como podéis ver, los precios empezaron a subir de forma exponencial, alcanzando en 2022 el 6%. Visto así, parece que estoy exagerando. Imaginaos que en 2021 tuviera 10.000 euros ahorrados y que ese mismo año la inflación subiera hasta el 6%. Es decir, que estos 10.000 euros tendríamos que descontarle un 6%. Es decir, que realmente a final de ese mismo año nuestro dinero se hubiera devaluado más de 600 euros. Para que te hagas la idea, en España el sueldo promedio es de 1.200 euros. Una pérdida de 600 euros es literalmente lo mismo que si hubieras estado dos semanas trabajando gratis. El problema de la inflación es que es un fantasma el cual poco a poco te va quitando el dinero. Y lo peor de todo es que no te das cuenta, ya que sobre el papel la cantidad de dinero que tienes sigue siendo la misma. El problema es que el valor de ese dinero no es el mismo. Para que os hagáis una idea, en España la inflación en 2022 en promedio fue del 5,7%. Pero si os fijáis en algunos sectores como el de los alimentos y las bebidas, subió más de un 15%. Las bebidas alcohólicas y el tabaco, otro 7%. Sin todavía mencionar los hoteles, cafés y restaurantes, que subieron cerca de un 8%. Es por esta razón que dejar tu dinero parado en la cuenta bancaria es lo peor que puedes hacer. ¿Y qué puedo hacer? Dame soluciones. No problemas. Existen dos perfiles. El perfil del ahorrador y el perfil del inversionista. Normalmente la persona que invierte suele tener una rentabilidad superior a la gente que ahorra. Y por ahorrar me refiero a hacerlo en una cuenta de ahorro remunerada. Las cuales en promedio pueden estar entre el 4 y el 6%. Pero como entenderás, la inversión no es para todo el mundo. Como he dicho, suele haber dos perfiles. El perfil del inversionista, que suele ser una persona más arriesgada. Y por otro lado tendríamos el perfil de la gente que ahorra, que es un perfil más conservador. Y este vídeo en cuestión trata para esas personas que seáis más conservadoras. Así que ahora sí, después de tanta gráfica, os voy a mostrar las tres mejores cuentas de ahorro remuneradas a fecha de hoy. Entre estas cuentas se encuentran bancos y brokers. Los brokers son plataformas de inversión, entre las cuales las que voy a mencionar a continuación disponen de cuentas de ahorro remuneradas. Y por contra, a diferencia de los bancos, suelen ofrecer rentabilidades más altas. Y para aquellas personas que seáis más tradicionales y os queráis contentar con una rentabilidad más baja, voy a mencionar algún que otro banco. Simplemente para que tengáis más variedad y mi decisión no interfiera con la vuestra. Por cierto, quiero recalcar que la rentabilidad promedio que ofrecen los bancos para las cuentas de ahorro remuneradas suele ser del 0,05%. A excepción de las que voy a mencionar a continuación. En primer lugar tendríamos la cuenta de ahorro de Renault Bank. He de recalcar que esta cuenta únicamente se encuentra disponible para la gente que resida en España. Y para los que no seáis de España, tranquilos, porque en este vídeo voy a mencionar una alternativa para todo el mundo. Aquí como podréis ver tendremos la puntuación de riesgo que supone este producto, que en este caso sería 1 de 6, siendo 1 de 6 indicativo de menor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. Por otro lado, algo importante a tener en cuenta es que esta cuenta está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución francés. Básicamente quiere decir que este banco está regulado y que la cantidad máxima garantizada es de 100.000 euros por persona. ¿Qué significa? Que si por algún casual esta plataforma entrase en bancarrota, concurso de acreedores y demás, tú tendrías garantizados 100.000 euros. Es muy importante que antes de depositar dinero en cualquier banco o plataforma de inversión, os aseguréis que está regulada. En caso de no estarlo y que ese banco quebrase, perderíais todo el dinero y por lo tanto no tendríais derecho a reclamar nada. En este caso, Renault Bank ofrece dos cuentas de ahorro, la cuenta contigo y la cuenta Depósito Tu Plus. La cuenta contigo ofrece una rentabilidad anual del 2,89% TAE, sin gastos y sin comisiones. Tampoco tienes la obligación de domiciliar ningún recibo y tu dinero siempre estará disponible, es decir, que lo puedes retirar en cualquier momento. Y por último, tener en cuenta que los intereses se pagan mensualmente. Por otro lado, tenemos la cuenta Depósito Tu Plus. A diferencia de la anterior, esta ofrece una rentabilidad un tanto superior, en este caso del 3,85% TAE. El único requisito es que el dinero debe permanecer en la cuenta durante 24 meses, lo que vendrían siendo dos años. Además, en este caso el pago de intereses se haría de forma trimestral y al igual que el anterior sin gastos ni comisiones. Sé que no es una rentabilidad muy elevada, pero tenéis que tener en cuenta que se trata de un banco. Y como os comentaba, los bancos suelen ofrecer rentabilidades muy bajas. Es más, esta rentabilidad para ser un banco es una locura. Y si esto te ha parecido interesante, prepárate, porque empezamos con los brokers. En siguiente lugar tenemos Quantfury. Es un broker especializado en inversión, el cual además de ofrecer distintos productos, ofrece una cuenta remunerada del 6%. Como muchos sabréis, es el broker que yo utilizo para invertir, ya que no cobra comisiones de ningún tipo, ni por comprar, ni por vender, ni por mantener activos a largo plazo. Y además, como veréis a continuación, ofrece la que considero la mejor cuenta remunerada a fecha de hoy. Para todos aquellos que os registréis con el código Javier, recibiréis una acción o criptomoneda de hasta 250 dólares, solo por depositar un mínimo de 50 dólares en tu cuenta. Para registrarte simplemente tendrás que hacer clic en el botón Regístrate y pegar el código Javier. Una vez dentro, como veréis, os aparecerán dos cuentas, la billetera Spot y la cuenta de trading. En este caso, la cuenta remunerada está en la billetera Spot, así que haremos clic y aquí, como veréis, os aparecerán tanto divisas como criptomonedas. Yo, como veréis, tengo mi dinero en dólares, ya que como os comentaba, esta cuenta ofrece una rentabilidad anual del 6%. Y lo mejor es que los intereses se van pagando día a día. Si hacéis clic en la sección de historial, os aparecerán los intereses que estáis generando. Aquí podéis ver cómo los intereses se van pagando día a día. Y no solo eso, sino que los intereses que vamos generando se van sumando al capital que tenemos en esa cuenta, generando un efecto interés compuesto. El interés compuesto básicamente consiste en reinvertir las ganancias para que a largo plazo vayan aumentando de forma exponencial. Como podéis ver, estas serían las ganancias que me van acreditando día a día. Son 7 dólares con 38. Al cabo de una semana son 7 dólares con 39. Al cabo de un par de días, 7 dólares con 40. Al cabo de un tiempo, son 7 dólares con 41. Es muy parecido al efecto de una bola de nieve. A medida que va rodando, cada vez se va haciendo más grande. Y lo mismo sería con los intereses que va generando. Es más, si tenemos en cuenta el efecto del interés compuesto, la rentabilidad real acaba siendo de cerca del 7%, siempre y cuando decidas reinvertir las ganancias y no retirarlas. Para depositar dinero, simplemente seleccionáis vuestra divisa, bien sea euros o dólares. En este caso, yo como soy de España, voy a seleccionar euros e iríamos a la sección de depositar. Transferencia bancaria. Simplemente tendréis que transferir el dinero desde vuestro banco a la dirección que os aparecerá en pantalla. Por cierto, para recibir la acción o criptomoneda gratuita, una vez tengáis el dinero en dólares o euros, tendréis que transferir un mínimo de 50 dólares a la cuenta de trading. Pondríais la cantidad y le daríais a transferir y automáticamente os aparecerá en la sección de recompensas. Para aquellos que estéis interesados, tanto en la descripción como en el primer comentario fijado, tendréis un enlace para registraros. Y por último, pero no menos importante, tendríamos la cuenta remunerada de Trade Republic. Al igual que Quantum Fury, se trata de un broker especializado en inversión, el cual también dispone de una cuenta remunerada del 4%. En este caso, Trade Republic ofrece un 4% anual hasta 50.000 euros. A diferencia de Quantum Fury, en este caso, los intereses se pagarían mensualmente. Por supuesto, todo el dinero estaría protegido hasta 100.000 euros, ya que este broker se encuentra supervisado por el Banco Central Alemán y la Autoridad Federal de la Supervisión Financiera Alemana. En este caso, el único problema que le veo a Trade Republic, al igual que a Renault Bank, es que se encuentra muy limitada geográficamente, ya que en este caso, para abrir una cuenta, tienes que tener la residencia habitual en España. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habréis visto, hemos tratado distintas perspectivas, tanto a nivel nacional como internacional, para que todos vosotros podáis sacar provecho de estas cuentas de ahorro. Bajo mi punto de vista y después de haberlas probado todas, he de decir que en cuanto a rentabilidad se refiere, Quantum Fury es la mejor opción. Y si consideras que hay alguna que debería haber aparecido en este vídeo, házmelo saber en los comentarios. Y estaré encantado de escucharte. Si te ha parecido útil este vídeo, sobre todo recuerda darle like y suscribirte para no perderte próximos vídeos de este estilo. Ahora sí, sin más dilación, nos vemos en la próxima.